CDO presenta Conexiones Arrancamos Conexiones día viernes cerrando una tremenda semana acá con la mejor información noticias, deportes, redes sociales y con un invitado estelar lo sacamos del estudio 2 lo trajimos al 1, al gran Ignacio Miranda quien me acompaña el día de hoy en la conducción ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás José? Gusto saludarte, la verdad que sí me levantaron de la cama para poder venir a hacer conexiones, Caro Muñoz está ahí tapada hasta aquí muy cómoda en su día libre, así que tuve que venir a hacer este programa que la verdad es un agrado un agrado, Carolina Muñoz le mandamos un abrazo sabemos que tiene su club de fans ahí dando vueltas se la están pidiendo para este día viernes pero está de día libre como muy bien dijo Ignacio Miranda arrancamos rápidamente con la pregunta del día tiene que ver con el fútbol hoy debuta Martín La Sarta hoy juega La Roja 22 horas qué miedo qué miedo, sí mucho miedo yo le voy a preguntar a Ignacio qué opina de este partido 22 horas les comentaba en el estadio del Teniente ¿cómo crees? Ignacio Miranda te pregunta a ti que le va a ir a la selección yo creo que ojalá gane ojalá gane un buen equipo con jugadores jóvenes con jugadores que han destacado en el torneo local también así que creo que esta mixtura entre como dice Arcona la experiencia, la juventud le va a dar buenos réditos al equipo nacional que tiene la obligación sí o sí de ganar además de mostrar nuevos jugadores Martín La Sarta también es un técnico que trabaja muy bien yo espero que gane esa es la verdad pero también hay que pensar de que es el primer partido y todo puede pasar el nerviosismo quizás de La Sarta de tener esta nueva de esta responsabilidad de llevar a un equipo a una copa del mundo yo dije acá en este programa si Chile no clasifica dejo de ver fútbol me comprometí acá hace unas dos semanas atrás creo que me quedan 30 años por lo menos de día así que sería nefasto no poder ver fútbol en 30 años más así que esperamos de corazón que este proyecto de La Sarta inicie de la mejor forma posible estuvieron hoy en las redes sociales precisamente en la víspera de este encuentro a las 22 horas vamos a ver que publica por ejemplo La Roja horas antes de este trascendental encuentro ante Bolivia linda foto además linda foto con el equipo con Jan Meneses con Isla Jan Menesi Jan Menesi como es conocido ahí está también Erick Pulgar fue buena participación esa de Chile contra Perú dice La Roja hoy La Roja vuelve a la cancha un viernes como para ver cómodamente a la selección pensando también que ya se viene la cuarentena total en la región metropolitana entonces es poco lo que se puede hacer eso yo iba a decir se supone que la gente tiene que ver el partido en la casa o sea respetando los aforos dos personas tres personas pero ahora dentro de la casa igual un asadito puede ser con la gente que vive ahí mismo asadito de pieza a este paso hay imágenes del último entrenamiento de la selección el día de ayer antes de emprender el viaje hacia Ranca vamos a ver este barrio de fotos encabezados por Gary Medel fue de los pocos Nacho Gary Medel que se sacó fotos con los hinchas tocándose sin respetar el distanciamiento se ganó un buen tirón eso también es un tema importante porque también está la polémica porque se habla de que un par de jugadores bolivianos estuvieron ahí en un conocido centro comercial de la capital esa no la sabía centro comercial de la capital hay un rumor que los vieron por ahí y eso obviamente está fuera de las reglas porque tienen que estar estrictamente en una bruja sanitaria pensando en este caso aparte que van vestidos de la indumentaria del país claro no fue muy inteligente claro por último es que fue así la verdad porque no hay confirmación ni nada un jeans una chaqueta y una bolera que está muy de moda últimamente no sé hay formas para pasar la selección le voy a dar like a esta publicación que ya tiene 42 mil 42 mil likes es la capacidad completa del estadio nacional para que se hagan una idea de la cantidad de likes que tiene esta publicación está buena esa foto ojo con el retorno el retorno del mago también por aquí bloqueador no ha pasado no el bloqueador solar no inexistente 22 horas va a ser el encuentro justo a la hora del toque queda usted ya sabe está obligado a verlo en casa andar saliendo por ahí a juntarse en grupo más de 7 mil más de 7 mil casos está tremenda la situación sanitaria en nuestro país así que hay que cuidarse el otro lado el otro lado de la medalla es Bolivia también tiene una publicación la federación boliviana de fútbol al respecto a este partido ante la selección chilena está bien porque ahí somos imparciales vamos a no tenemos favoritismo aquí también mostramos al rival allá son las 21 horas es una hora menos allá en Bolivia vamos a revisar un poco de los comentarios hoy juega La Verde como se le conoce al equipo que capitaneaba Moreno Martins hace ya por lo menos 20 años Nacho jugar de mucha experiencia delanterazo tremendo Bolivar de Fuste como se diría hace 3 años cada quien pone hace que tiempo no le ganamos a Chile 2017 ese partido nos dejó fuera de Rusia me acuerdo un partido muy interesante Copa América en Estados Unidos que le ganó Chile con un penal al final de Arturo Díaz un parto que fue ese partido un penal que no fue un penal que no fue es verdad con VAR eso no había pasado con VAR no hubiese pasado bueno también hay mucha expectativa siempre para Bolivia es un verdadero clásico este ante la selección ¿Cómo para Bolivia para Chile no? es que yo creo que Chile igual está acostumbrado a ir por sobre los brazos nos agrandamos después de la con Bolivia con Perú nos agrandamos y después queremos pelear con Argentina con Brasil no hay ni una posibilidad y Bolivia fue el que nos dejó fuera de Rusia o sea hay que olvidarse también de menospreciar a los rivales uno que vuelve a la convocatoria es Claudio Bravo aparentemente capitán el día de hoy vamos a ver qué decide finalmente Martín Lazarte pero lo hecho lo cierto es que hoy va a jugar con la número 22 en honor al Gatos Ben arquero histórico de la selección chilena lamentablemente falleció hace un par de meses Claudio Bravo le va a hacer un homenaje aquí vemos la publicación al respecto ahí está la selección chilena robo a la roja diciendo hoy la camiseta del portero tendrá un número muy especial en honor al gran Mario Osven recientemente fallecido el meta utilizará el dorsal 22 número con el que jugaba nuestro recordado gato en memoria del gato Osven ahí vemos por supuesto las imágenes recordando a este tremendo portero quiero titular en España 82 en el mundial de España así que muy bien por ese homenaje que va a hacer Claudio Bravo a las 22 horas entonces el encuentro para la gente que aún no ha votado canal guión bajo cede o la pregunta del día cómo crees que le va a ir a nuestra selección gana empata o pierde tiene hasta las 19 horas para votar y seguir por ejemplo todas nuestras redes sociales canal guión bajo cede o dejamos de lado el fútbol es el tema del día sin lugar a dudas y nos pasamos al barrido del día Nacho que contiene todos los deportes distintas federaciones pero en esta oportunidad vamos a partir a muchos kilómetros de acá en Tokio día 2 ya del recorrido de la antorcha a falta de 120 días para el arranque de los Juegos Olímpicos y esto también lleva la atención por ejemplo a las medidas de seguridad con temas de COVID toda la gente que lo rodea con mascarilla con distanciamiento y todos los corredores además con PCR negativo es una norma que se ha puesto por parte de la organización de Tokio 2021 el nivel de cantidad de PCR que se hacen diario ya en Japón es una locura tremendo y la verdad es que se ha dicho también incluso que en momentos si es que llegase a haber mucha prevención de gente durante el recorrido de esta antorcha se iban a suspender ciertos tramos para evitar que la gente llegara y obviamente también evitar que se propague el COVID-19 ya pensando en que para estos juegos se anunció de que no habrán hinchas o fanáticos extranjeros claro también hay que hacer una una acotación la dijimos ayer vale la pena recordarlo este trayecto de la antorcha olímpica durante estos 120 días es solamente en territorio japonés como es la antigua tradición olímpica parte en Atenas da toda la vuelta y va hacia el lugar de sede en esta oportunidad no es así obviamente por el caso del COVID-19 así que todavía quedan 120 días de imágenes de recorrido allá en Fukushima ahí comenzó este trayecto de la antorcha olímpica inicio si hay más para recorrer porque en Puerto Rico el team Chile de Montaibay siguió consiguiendo grandes resultados con medallas lo vemos a continuación en las publicaciones con respecto a este tema estuvieron conversando contigo en edición especial Ignacio Miranda tuviste el privilegio de conversar con los medallistas relevos mixtos allá en Puerto Rico medalla de plata destacando por ejemplo Ignacio que lo veo muy risueño le hace bien el cambio del estudio 2 al 1 si está bueno está bueno Ignacio se relaja un poco aparte el viernes hay que estar un poco más el viernes juega a Chile que mejor por ejemplo Martín Vidaura y Catalina Vidaura son parte de ese equipo los hermanos que andan muy bien en el mountain back destacando en esta en esta publicación que como bien consigna el team Chile Coach en el segundo lugar hay más obviamente publicaciones se hizo mucho eco esta noticia un día de medallas para el deporte chileno seguimos repasando las redes sociales con respecto a este segundo lugar estuvimos además hablando con Cata Vidaurre en edición especial intenté que echar al frente a su hermano a Martín porque decía que no había ninguna apuesta ninguna competencia interna lo que yo creo que es completamente mentira o sea de una los hermanos siempre son competitivos y a pesar de que Martín es un poco más grande que ella sin duda hay una competencia interna igual a propósito de eso yo hoy día viendo la programación de Canal C2 en la mañana estaban repitiendo un capítulo especial de Mountain Bike donde la protagonista era Catalina Vidaurre y ella señalaba que para los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017 donde ella obtuvo la medalla de bronce ella tuvo un desperfecto con la bicicleta a 10 minutos de arrancar la prueba y Martín Vidaurre le pasó la suya para que pudiera andar finalmente y sacó el podio así que esa es la parte más importante de ese documental del Mountain Bike así que yo creo que la competitividad en ese caso no va mucho fue un acto de generosidad tremendo que le valió un podio sudamericano a Catalina Vidaurre si aquí está la publicación del IND nueva alegría plata en relevos mixtos del paraamericano de Mountain Bike y la foto por supuesto de los 6 ciclistas nacionales que consiguen esta medalla y lo consigna por supuesto el Instituto Nacional del Deporte en Instagram también hay por parte de las protagonistas por ejemplo Cata Vidaurre que hizo su propia publicación en su cuenta Cata Vidaurre K desde Salinas Puerto Rico muy buena apuesta a punto para correr aquí en Puerto Rico con el medio equipo medio equipo tremendo entonces 6 medallas medalla de plata para el deporte chileno muy buena noticia que llega desde Salinas Puerto Rico y hay más porque obviamente en base a lo que ha ocurrido con el COVID-19 se han ido modificando los calendarios en este caso hay un nuevo torneo lamentablemente que no se podrá disputar lo vemos a continuación Fedachi la Federación de Altentismo de nuestro país solicita difusión pronta de esta importante información que tiene que ver con la suspensión del Campeonato Nacional Adulto que se iba a disputar el 30 y 31 por ende también el Grand Prix Marlene Arens suspendido para el 14 de abril y el Orlando White al emblemático torneo quedan postergados para una fecha de acordar con la Autoridad Deportiva de Gobierno para cerrar seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades para reactivar estas importantes competencias una vez que había bajado la crítica situación tú ya lo decías Nacho 7200 casos solo en un día en nuestro país de COVID-19 aquí me gustaría un dato para Juan Instagram o John Instagram en este caso el dislike el no me gusta por ejemplo falta aquí porque ponerle like a esta publicación no y mucha gente si vemos llanto, llanto furia llanto, llanto furia claro inconforme porque obviamente ganan millones y en este caso yo creo que es una noticia que uno no podría ponerle un corazoncito en Facebook se puede o no se puede en dislike las reacciones me desagrada un paso más adelante una foto tuya me desagrada tendría más dislikes que likes vamos con nuestro llanto póngale 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 el llanto a propósito de COVID-19 lamentablemente el equipo de polo acuático que estaba disputando sus partidos en el sudamericano de Buenos Aires se tuvo que retirar de competencias lamentablemente también casos de COVID en Chile y en Perú obligan a Chile al retiro en esta competencia otro comunicado retiro de selecciones de polo acuático del sudamericano de Buenos Aires Nacho debido a la situación sanitaria y siguiendo los consejos y directrices de las organizaciones sanitarias competentes en la materia el directorio de Fechida en conjunto con el cuerpo técnico de las selecciones han decidido retirar a los equipos de polo acuático de esta competición debido a casos de COVID tanto de Chile como de Perú son las dos selecciones que dieron positivo en estos últimos testeos se hacen todos los días testeos en los sudamericanos pero Chile y Perú entonces grandes damnificados allá en el polo acuático o water polo una disciplina que ha ido agarrando de a poco adeptos no está muy desarrollada en nuestro país se reflejó también en los resultados pero sin duda este tipo de participaciones nacionales en sudamericanos absolutos ayuda para que siga elevando el nivel pensando en igualar por ejemplo a selecciones como la Argentina que está algunos peldaños más arriba que la nuestra y este rosa internacional siempre ayuda para poder seguir desarrollando a los equipos y en esta disciplina tan interesante porque es por ejemplo equipos como España a nivel internacional tienen grandes exponentes a nivel mundial y sería lindo que hubiese una selección más competitiva eso obviamente es parte del trabajo absolutamente de cara a otros desafíos sudamericanos panamericanos también el polo acuático ahí tiene que ir mejorando sin lugar a dudas quien ha tenido buenos resultados en este mismo torneo a lo del sudamericano de Buenos Aires Salisson Maylar quinta en esta oportunidad en los clavados quinta con el trampolín tres metros en el sudamericano con puntuación de 242.60 Chile por ahora marcha a la tercera posición por puntos le comenta por ejemplo Diego Carquín no me cabe duda que en el próximo será campeón le pone el exponente nacional de los clavados ayer también medallista Ignacio si gran participación en los otros ornamentales de nuestro país en este caso en este sudamericano de Buenos Aires lo veíamos con medallas para Diego Carquín también para Nota Neglia Alison Mayer también estuvo ahí en el el sincronizado mixto así que la verdad que yo creo que en general una tremenda actuación chilena ya lo decía ahí en el puntaje ya terceros a nivel sudamericano y es algo por lo que los chicos también están trabajando bastante y que le da también resultados quien está obteniendo resultados importantes también en el agua es Mayina Valdivia buena actuación hoy los 10 kilómetros aguas abiertas lo que le vale la clasificación al Prolímpico de Fuchida en Japón vemos la publicación ahí lo dice IND Chile Oficial Fukuoka perdón Fukuoka clasifica Fukuoka Magina Valdivia clasificó al Prolímpico de aguas abiertas de Fukuoka tras finalizar en el quinto lugar en los 10K del sudamericano de deportes acuáticos en Buenos Aires vamos Chile compite deportistas por el mundo y la foto correspondiente de Magina Valdivia con esta clasificación entonces al preolímpico lo que también le da ciertas chances obviamente que va a ir a buscar con todo de estar presente en Tokio 2021 en el aguas abiertas vamos al like ¿dónde está el corazón? no porque ahí está iba a escribir ahí está sumamos un like más un like más para Magina Valdivia clasificar entonces a este Prolímpico al igual que como bien decía Nacho de Carquín y Neglia en los clavados anduvieron muy bien ayer hicieron un video ahí la celebración que los deja un pasito nada más de Tokio 2020 hola chiquillos agradecidos de todo el apoyo aquí con mi compañero con el Donato estamos felices metimos un doble podio hoy día y lo más importante es que logramos la marca mínima para ir al preolímpico así que nos vamos a Japón muchas muchas gracias a todos estamos felices nos vamos a Japón hacía falta estar sin polera de Diego Carquín porque lo vemos también lo vemos bien entrenando ahí pero como que nos nos va a cumplir un poco nosotros como que volver de Diego Carquín hasta acá un cambio muy brusco no queríamos hacerle eso a los televidentes de hecho no me pinchen por favor no me pinchen no me pinchen por favor y después de lo que hablaban también ayer después del semi semi topless que tuvimos que hacer para la vacunación tantés que baja yo no voy a decir lo que me decían por acá por la muela que no era una simple vacuna y ahora vamos estar más de la cuenta pero son vergüenzas que no tienen que pasar de vez en cuando el autoboling también es parte de todo de todo acá en el calabro ¿cómo va al brazo todo esto? no se cae en algún momento yo creo ¿no? porque yo no sirve para nada de aquí muerto muerto no sirve para nada gangrena quizás vayan a vacunarse siempre importante para que se acabe esta pandemia de una y podamos vivir un poco más normales amigos por favor se los pido vayan a vacunarse háganle caso al doctor Ignacio Miranda seguimos con seguimos con seguimos con seguimos con seguimos con pasamos este bache en conexiones y avanzamos avanzamos a duras penas eso sí con lo de Selma ayer que lamentablemente perdió ante Jaguar esa derrota 65-8 en el que fue el tercer partido de la franquicia chilena en la Superliga Americana de Rocky qué música puso ahí el el DJ estamos tristes estamos tristes porque bueno también una derrota que se podía haber esperado sabemos que Jaguar está a muchos escalones arriba del nivel no solamente del Chino sino que sudamericano en general el equipo argentino que está jugando por primera vez este torneo y que lo ha demostrado en sus dos presentaciones ya con sendas goleadas podríamos llamar en este caso con el la cuenta de selnam.rackby necesitamos a Jaguar es 15 por su triunfo vamos Selnam que la cacería aún no termina hashtag todos somos Selnam en esta Superliga Americana de Rocky hay un comentario acá el primero que se ve en esta publicación que hace selnam.rackby gracias por todo Selnam esto es aprender como en la vida como en el rugby orgulloso de la franquicia más no poder hermoso el momento que estamos viviendo gracias a ustedes a morir por la fuego así se le conoce al 15 nacional al comentario por supuesto y ojo también hay like de Fernanda Maquena la líder nacional siguiendo lo que pasa con el Segnam en esta Superliga Americana de rugby ahora enfrenta Peñarola otro partidazo del equipo nacional que se estaba jugando esta fecha en el estadio Elías Figueroa en Valparaíso se determinó finalmente que ahora se va a mover todo hasta el estadio nacional obviamente también con temas de medidas de seguridad por temas sanitarios se va a jugar en Santiago porque se estaban quedando hospedando en esta burbuja en Santiago y viajando constantemente hasta Valparaíso prefirieron dejarlo todo en la capital de nuestro país ¿Te parece Nacho ver postales de lo que fue el encuentro del día ayer el único que se disputó en el estadio Elías Ricardo Figueroa antes de eso conversar un poquito tenías buenas tenías buenas victorias Chile ante Cafeteros Pro fue una ante Olympia Lions de Paraguay goleadas como tú la catalogaste ahora también lo de Jaguares era esperable muchos peldaños arriba de nuestro equipo ahora vemos la publicación de Jaguares postales que deja esta derrota del cuadro Chile dice y volvemos a festejar Jaguares 15 venció a Selknam por 65 a 8 felicitaciones a este gran equipo y luego en inglés para los fanáticos con like también de Nacho Silva el jugador de Selknam capital de Selknam que le da el like a la publicación obviamente dentro de todo la deportividad contra un equipo que es tremendamente rápido físico técnico la verdad que las tiene todas y eso es bastante difícil de contrarrestar ahora sí pensando que esta franquicia hace que los jugadores que están en este lugar sean profesionales le da otro otro matiz al rugby nacional esperemos que esto vaya avanzando escalando para llegar a tope en nuestro nivel antes de este partido que se disputó en Valparaíso hubo un importante acuerdo entre Santiago Wander el club de Valparaíso y quien hace de local en el estadio Elías Figueroa y por supuesto Selknam vemos la publicación al respecto Chile Rugby y Santiago Wanderers estrechan lazos en la Superliga entrada a la tarde en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y a minutos de iniciar el encuentro entre Selknam y Jaguares los presidentes de Chile Rugby Cristian Rudlo y de Santiago Wanderers Rafael González se reunieron al borde del campo e intercambiaron camisetas de ambas instituciones Cristian Rudlo señaló que estos vínculos y usar este estadio para nosotros es muy importante el poder usar la infraestructura de alto rendimiento que existe en el país yo recuerdo Ignacio en años anteriores tú tuviste la posibilidad de estar en un partido de nuestra selección de rugby de los Cóndores 15 ante Rumania que se disputó precisamente en dicho estadio de los mejores sin lugar a dudas sin lugar a dudas para el rugby se usa frecuentemente para el fútbol pero al igual que la pintana lo tenía Chile Rugby considerado 100% para albergar eventos ese estadio ahora quizás no a nivel de instituciones fue tanta la discusión en el sentido de que ocuparan este estadio pero sí los hinchas de Santiago Wonders estaban algo complicados porque finalmente eso también merma las posibilidades de ser local en ese estadio bueno ahora que se cambia la localidad me perdí si iban a ser locales pero hasta ayer el partido ante Unión Española que se va a disputar mañana se cambiaba de escenario por eso es que también me imagino que salieron a aclarar tanto Chile Rugby como Santiago Wonders por eso digo más que nada es un tema de los hinchas que obviamente les gustaría jugar de local en su estadio a pesar de que no haya público pero siempre es importante ese factor así es Ignacio dejamos hasta acá el rugby con esta derrota de Segnon y pasamos a la gimnasia con Tomás González entrenando día a día un día más en su rutina en su trabajo del que es también presidente de la Federación de Gimnasia de Chile ahí lo vemos en su academia también entrenando como siempre durísimo está pero a fondo con los entrenamientos y la publicación de Tomás González terminando la semana sin perder el foco dice el gimnasta nacional con más de 11.500 reproducciones como siempre ahí en su academia que queda ubicada en la comuna de las Condes ahí en la ciudad deportiva de Iván Zamorano está la Federación de Gimnasia y también la academia de Tomás González para ir cerrando este primer barrido del día nos vamos a Suiza participación importante de Domi Oaco allá en la nieve como siempre terminó en el lugar número 11 en la Copa del Mundo el freestyle presente con Dominic Oaco que llegó hace tres días allá a Suiza vamos a ver primero que todo lo que fue su participación notable de espalda lo difícil que es hacer eso se deslizan ahí por la barra y ahora en general ella también está acostumbrada a hacer quizás más Big Air por ejemplo con la rampa hacer saltos directamente desde la rampa pero acá buscando también alternativas con este freestyle en Suiza un décimo lugar en la Copa del Mundo la verdad es que tremenda participación una vez más de Domi Oaco un hombre de las nieves es Ignacio Miranda ¿no? conceptos Big Air o sea me tocó trabajar yo recuerdo me tocó hacer ese Big Air que se hizo en nuestro país con deportistas de todos lados estadounidenses había también varios europeos estaba Domi Oaco también presente y fue una linda experiencia la verdad además de nivel de nivel mundial y eso es bastante importante fue para nuestro país en ese momento felicitaciones a Domi Oaco por este un décimo lugar allá en la Copa del Mundo de Suiza nosotros revisamos la pregunta del día y luego hacemos la primera pausa comercial acá en Conexions y el fútbol es protagonista como crees que la dieron a la selección esta noche en frente a las 22 horas a su similar de Bolivia un 82% Ignacio que gana Chile un 11 que empata y un 7 que pierde triste ese 7 pesimista uno pensaría que a Bolivia hay que ganarle cuando de local yo recuerdo un partido de Chile antes de partir a la Copa Centenario ante Jamaica en el estadio Sausalito de Ña del Mar donde si hubiésemos hecho esa pregunta un 100% dice que Chile ganaba terminó perdiendo Chile pero después salimos campeones allá en Estados Unidos así que eso quedó solamente para la NEC lo bueno es que ahora con nuevo técnico se renuevan las ilusiones hay otro ambiente uno dice bueno ahora sí de aquí en más solo victorias esperemos que sea así porque la verdad es que el final de la era rueda fue bastante bastante triste y nos había dejado casi sin esperanza de ir al mundial a jugar a cuatro fechas o sea era realmente ridículo esa derrota ante Venezuela es realmente un papelonazo hay que decirlo nunca en la historia así es nosotros hacemos la primera pausa ya estamos volvemos enseguida con más conexiones de vuelta con más conexiones 18 a 30 horas en vivo y en directo desde el centro de entrenamiento olímpico retorna conexiones se nos está yendo la semana pero aún nos quedan 30 minutos de programa para seguir viendo videos y sobre todo en casa o miranda los mejores tiktoks de este día viernes con Thiago Alcántara el jugador del Liverpool y Rodri del Manchester City con una precisión pero realmente espectacular de ambos volantes la precisión Ignacio no se vio plasmada en cancha empataron contra Grecia realmente un papelón otro más de la selección española ayer en las clasificatorias también están disputando clasificatorias rumbo a Qatar 2022 pero me encantó esa estadística porque después vimos porque el empate de Grecia fue vía penal nunca en la historia de las eliminatorias a un mundial a España le habían cobrado un penal de local esta fue la primera vez y fue uno a uno para la desazón de varios que debían con mucho fervor a la furia roja sobre todo de Thiago Alcántara y de Rodri los protagonistas de este Tick Sock seguimos avanzando tenemos más para ustedes acá en Conexiones y este es un hito histórico hay que remontarse en 2009 y ahí lo dice en inglés cuando Usain Bolt rompió el récord del mundo el jamaicán hablamos de los 100 metros planos la prueba madre del latinismo un muy joven Bolt que venía de ganar el oro en Beijing nueve ochenta en la marca Ignacio en ese minuto en ese año notable nueve cincuenta y ocho extraordinario lo de Bolt lo queríamos recordar hace ya once años estableció esa marca y esto sí que es un papelón aquí yo creo que la la ha pasado José Lamp la estrella de Canal CDO la ha pasado esto en la portería o no? no, no, no ¿quién es usted? le pregunta ah bueno eso se ha preguntado hasta el día de hoy este es Luis Hamilton siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 le dice usted necesita un ticket para entrar y dice yo soy un piloto amigo por favor déjeme pasar pero ahí como que fuerza un poco la sí, no, no le importó nada dijo estoy apurado esa es la clásica barrera como de Fantasilandia para pasar los juegos claro claro indignado indignado Hamilton yo una vez vi a Federer está un poco perdido el amigo de Guardia a Federer le pasó una vez que le pidieron identificación creo que en un en un gran slam no recuerdo cuál pero también su identificación señor y ahí hola soy Roger Federer le tiene que decir al al Guardia ahora también recomendación si se quiere colar a un evento de la Fórmula 1 vaya vestido de piloto y dice soy un piloto y pasa también puede ser sí, con casco ayer hablábamos de los corpóreos acá en conexiones te da un cierto poder el casco el ocultar en la cara de cierta forma te da un poder especial así que hágalo hágalo sí colese colese seguimos revisando con el casco a lo mismo claro puede ser sí seguimos revisando Tik Tok los mejores de este día viernes cerrando la semana junto a Canal Cedeo aquí mis favoritos hace cuántos años lleva haciendo esto la locura de LeBron James Taco Tuesday ya lleva 18 temporadas con los tacos de día apartes no, tremendo la verdad que es un clásico en la familia de LeBron James ahí lo veíamos a Bronny que es también un prospecto tremendo de la NBA para ser gran figura en la máxima liga cestera del planeta fanáticos de los tacos a la rápida Nacho teniendo en cuenta LeBron tiene 37 claro Bronny tiene 19 si mal si mal no recuerdo se alcanzarán a topar yo creo que LeBron obviamente quiere darse ese lujito de jugar con su hijo en contra alguna vez en la NBA si hay que verlo hay que verlo o tenerlo como compañero también sería terrible te estoy tirando a los Lakers de una no, si pero bueno la influencia que tiene LeBron James en cualquier equipo ahora están los Lakers puede llegar y decir bueno en el draft pick 3 pick 4 yo recuerdo de hecho una historia que comentaba una vez cuando LeBron se fue a Miami que hubo un documental extraordinario de como LeBron fue moviendo a todas las estrellas para que se juntaran en Miami que finalmente terminaron ganando dos veces el anillo campeón con Chris Walsh y con D-Waite también ahí el Big 3 así que ya influencias hay por parte de LeBron James nos queda uno uno solo de TikTok en este día viernes y aquí nos vamos al softball sí pero viendo como engaña al bateador y le cae siempre en el van notable la precisión tremenda ahí se le voy a comprar de nuevo pero con el swing y el efecto notable para dejarlo fuera de combate la picardía la picardía será chileno el que lanza no creo el chileno va directo a la cara no más de una más bruto sin duda hasta ahí entonces dejamos los TikToks Ignacio Miranda y seguimos repasando más barrido del día nos vamos al florete hablamos de la esgrima porque ya viaja el Team Chile rumbo a Qatar en busca de nuevos desafíos el nuevo desafío en Qatar el Team Chile de florete competirá en el Grand Prix de Doha vamos con toda Aranza Catina Alejandra Gustavo y Vicente cinco representantes nacionales que estarán en este desafío en Qatar obviamente como siempre como es la consigna de Canal CDO enviarle todas las buenas energías buenos deseos éxitos en este nuevo desafío para una selección que tiene nombres bastante jóvenes que pueden llegar de la mejor forma también pensando por ejemplo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 quizás uno de los grandes objetivos de la selección de esgrima en este momento de hecho muchas medallas se obtuvieron en Lima 2019 recuerdo a Gustavo Larcón sorprendiendo Catina Provestakis también de los buenos valores que tiene este Team Chile de florete hablamos de Lima 2019 y es imposible no mencionar la participación notable que hizo el voleibol terminando en el cuarto lugar ganándole incluso a Estados Unidos publicación que hace voleichile en esta oportunidad partido inolvidable dice en el TBT de hoy recordamos algunos puntos del debut en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en esta oportunidad logramos imponernos sobre la selección de Estados Unidos el marcador final 3 a 1 25 y 7 25 y 7 17 y 25 y 25 22 Esteban Villarreal ahí por ejemplo le da el like correspondiente para esta publicación en un real partidazo de la selección chilena que se quedó con la victoria ante Estados Unidos también se le ganó a México en esa oportunidad vamos a darle el like Nacho a este recuerdo imborrable para el volei nacional estuvo ahí peleando por medallas estuvo ahí ante Brasil claro peleando una medalla panamericana el Team Chile de volei hace ya dos años en Lima 2019 sí porque tenemos más en este caso con la historia de Dusan Bonasic que junto a Ciudad de Buenos Aires está jugando la gran final de la liga argentina ante UPCN vemos la publicación del capitán de la selección chilena a continuación fue derrota cayó Dusan Bonasic junto al club Ciudad de Buenos Aires por 3 a 2 ante UPCN Volley Club estrecho marcador 15 a 8 se definió en el quinto a favor del cuadro de San Juan recordemos que los partidos anteriores en los play-offs eran al mejor de tres partidos en este caso es al mejor de cinco juegos así que tiene todas las chances el chileno de poder llevarse porque recordemos que Ciudad de Buenos Aires está jugando su primera final en la liga nacional en cambio de UPCN es uno de los equipos grandes jamás ganadores tiene siete coronas estaría en ese caso en desventaja pero el momento que está viviendo el equipo de Ciudad de Buenos Aires es tremendo así que esperemos que pueden revertir esta serie que ya comenzó 0-1 pero todavía queda mucho por jugar mañana 11 de la mañana estarán jugando el partido 2 de esta serie UPCN ante Ciudad Volley de Buenos Aires buen momento también el ciclismo nacional en Panamá Aranza Villalón y Paola Muñoz allá en la clásica panameña obtuvieron buenos resultados ambas en el podio en la jornada de ayer Aranza Villalón sí quien se quedó con la tapa en imágenes ahí vemos a Aranza Villalón victoria junto con Paola Muñoz que terminó en el tercer lugar ella sin parte del mismo equipo y comandan por ahora podio absoluto para su equipo en la vuelta clásica Panamá prueba que ese estará disputando hasta el día domingo son solo cuatro etapas se está disputando en este minuto la etapa número dos allá en Centroamérica con dos chilenos como protagonistas entonces Aranza Villalón y Paola Muñoz dejamos el ciclismo y nos pasamos a este especie de blooper fail de Melita Abraham en su tiempo libre no entrenando precisamente en el remo sino que con los caballos ponga ojo a este tremendo video cortito pero realmente bueno haciendo su show dice arriba esto lo publica la cuenta de las hermanas Abraham en Instagram una cuenta que se creó este año que ya tiene muchos seguidores más o menos igual más o menos creo que yo podría andar por ahí al momento de subirme al caballo pero sin montura sin nada ahí como salvaje al pelo no pero ahí pero aquí es como un poni como los del manpato como que está un poquito cortito parece o no le faltó un poquito de hormona ahí al caballo no era parece era un poni pero no así que era poni no se nos vayan a enojar la hermana Abraham no no pero bueno dudoso por lo menos sí dudoso habría que preguntarle después le costó yo les decía estaba publicada en la cuenta de las hermanas Abraham que ya tiene una cantidad de seguidores impresionantes y eso que se creó justamente en el mes de enero cuando arrancamos este programa de hecho llevamos esa cuenta en Instagram de Melita y Antonia Abraham es momento de pasar para el balonmano y Marco Oneto porque también hay publicaciones sobre él un reconocimiento que le hacen a Marco Oneto ganador el 2011 prácticamente campeón mundial con el Barcelona All the best el gigante maravilla ¿cómo definirías tú Nacho? en one word would be a Marco Oneto hay muchas definiciones en los comentarios en la primera que se ve por ejemplo máquina le ponen yo creo que leyenda leyenda yo creo que esa sería la palabra para definir a Marco Oneto un jugador que dio todo por nuestro país que a pesar de las dificultades cuando quizás no era tan visible el balonmano bueno todavía falta para que sea aún más visible pero fue la gran figura de esta selección que consiguió seis veces clasificar a un mundial estuvo a nada de meterse en unos Juegos Olímpicos medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se ha ido trabajando en base a lo que ha hecho también porque jugando en Europa en equipos grandes como Barcelona obviamente los más chicos ven a un ídolo ven a una persona un modelo a seguir dicen bueno si él pudo porque yo no puedo ser profesional puedo dedicarme 100% a esto puedo vivir del balonmano y es tremendo abrió caminos sin lugar a dudas de hecho los propios compañeros ya al momento del adiós en Montenegro en este último preolímpico todos derramando lágrimas quizás con Marco Oneto todos dedicándole alguna palabra porque fue sin lugar a dudas el mentor de muchos para este tremendo auge del balonmano medalla de plata Panamericana incluso estuvieron ahí a dos bolsitos nomás de quedarse con el oro eliminando a Brasil el legado de Marco Oneto realmente espectacular y que así lo hacen ver también distintas cuentas no solo chilenas sino que internacionales si vamos ahora con el rally Ignacio Casale que como recordemos dejó los autos para irse hasta los camiones también una publicación respecto a lo que se le viene al perro Casale dice una publicación Nacho que hace su equipo el Bugira Racing que presenta quien es Ignacio Casale tres veces ganador en quads ahí vemos incluso posando en la primera foto con sus tres trofeos del Dakar pero hoy en los camiones ya listos y dispuestos para una nueva temporada siempre con este equipo con el Bugira él señaló no hay forma de que se cambie o que vuelva a los quads sí o sí va a ir por la corona por el podio en los camiones en la temporada 2022 en el rally Dakar sí y ojo que también tiene que ver con renovarse en el éxito porque es difícil viendo que ya estuvieron en una categoría ganando en los quads en dos oportunidades se va renovando quizás dice bueno esto quizás ya no está dando tanto un desafío para mí me cambio los camiones y ahora sí se renueva también la energía para poder competir al nivel más competitivo claro su primera temporada en los camiones terminó noveno Ignacio Casale así que aquí para arriba pueden ser puros puros éxitos buenas noticias quizás acercándose un poquito más al podio que es una de sus principales metas para el 2022 lo del perro Casale siempre en el deporte motor Ignacio tiempo de revisar el rally móvil se viene una nueva fecha la primera mejor dicho y Jorge Martínez ya tiene listo el auto junto con Alberto Álvarez Micos el modelito verde negro música de Black Eyed Peas música de viernes let's get it started listo para un nuevo desafío ya han ganado creo que en dos oportunidades esta dupla el casco también atentos a las transmisiones del rally móvil listos entonces Jorge Martínez que tiene un challenge con Canal CDO lo pueden pasar a ver en nuestras redes sociales y por supuesto Alberto Álvarez conductor de CDO Motor hace 11 años también Ignacio Miranda listos y dispuestos para el rally móvil sí el rally nacional que vio una mala noticia porque hace nada se confirmó de que no se va a disputar finalmente la fecha del rally mundial que se va a hacer en nuestro país ahora será en Grecia se cambia obviamente por las dificultades sobre todo no solamente porque está muy activo el virus sino porque las dificultades que tienen los pilotos de trasladarse desde Europa hasta Sudamérica se han hecho cada vez más complicadas y es por eso que se da la posibilidad de que no se realice finalmente esta fecha mundial una lástima había resultado excelente lo de Concepción en la temporada pasada quienes sí están alegres son las jugadoras convocadas por la selección para ir al repechaje olímpico las jugadoras de Santiago Morning así lo muestran las historias el club bohemio esta mañana que destaca a las seis seleccionadas nacionales partiendo por Karen Araya Francisca Mardones Daniela Pardo Jenny Acuña la delantera la que hizo ese gol de Raona famoso en la final ante la U Rosario Balmaceda y Ryan Torrero la arquera nacional ojo que dentro de la convocatoria quizás uno de los puestos más competitivos a pesar de que Tiane Endler está a un nivel superlativo está jugando en el PSG es de las mejores porteras del planeta Ryan Torrero y Natalia Campos tuvieron una copa libertadores cada una por su equipo realmente espectacular y se nota como ha ido subiendo el nivel de a poco y van elevando finalmente algo que obviamente es bueno para la selección chilena que haya tanta competitividad y buen nivel por parte de las porteras en este caso obviamente hay varios jugadores también de campo que están teniendo un nivel tremendo de nivel tremendo también Ignacio S Francisca Mardones una de las nominadas por José Letelier ya entrenando en Fanpinturán escuchamos sus declaraciones luego de esta nominación al repechaje 10 y 13 de abril allá en Turquía ya poder jugar esos repechajes que tanto se ha esperado y el tener ya la posibilidad y concreta del viaje estamos súper ansiosas queremos queremos mostrar y lo que llevamos preparando hace mucho tiempo ahí escuchamos a Francisca Mardones mediocampista de Santiago Morning nosotros hacemos una pausa ya volvemos con más el último bloque de conexiones acá en Canal Cedeo ya estamos de vuelta mientras Ignacio Miranda ahí ya planea su día viernes aportarse Nacho no no lo que pasa estaba viendo porque la selección ya está ya está en rancagua ya está en rancagua para el partido contra Noticia en desarrollo entonces allá en el teniente se va a disputar ese compromiso tiempo de repasar Ignacio ya la recta final de nuestro programa quien es la deportista del día en este día viernes ya hablamos de Mariana Zúñiga logra su primera clasificación a los Juegos Paralímpicos en tiro con arco compuesto realmente una tremenda noticia que llega desde México donde también está el Team Chile de tiro con arco convencional accedió a la final Mariana Zúñiga hablamos de ella en esta mañana siendo la octava clasificada del Team Chile paralímpico para los Juegos de Tokio se une a deportistas del tenis de mesa de algetismo como Francisca Mardones por ejemplo y Mariana Zúñiga entonces desde hoy ya se suma a esa selecta lista que estará en Tokio Ignacio Mirá recordemos que la mayoría de estos deportistas clasificaron a Tokio por ganar sus categorías en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 el tenis de mesa también en la alterofilia en el Power to Powerlifting y ahora en este caso en este Panamericano en Monterrey que Mariana Zúñiga se lleva además con récord personal récord panamericano derrotando a grandes exponentes de la disciplina en tierras aztecas así que la verdad un tremendo logro y va a estar presente en Tokio 2021 eso mismo superó su propia marca a rivales realmente extraordinarios se consigna Copachi el comité paralímpico de nuestro país vemos la publicación a la final y a Tokio entonces Mariana Zúñiga se transformó en la octava atleta tras avanzar a la final del tiro con arco que se disputa en México solamente agregar notable que se sigan sumando deportistas a Tokio hablamos del convencional está Ricardo Soto también a punto de agarrar su cupo olímpico lo mismo que Andrés Aguilar pero la certeza es que la deportista del día para conexiones es Mariana Zúñiga la siguiente publicación señor director tiene que ver precisamente con la marca y con el récord que hace desde el día de hoy Mariana Zúñiga cerró los grandes su actuación en el Panamericano como les decía luego que con récord incluido se impusiera la final de su categoría se impuso por 144 a 135 a la canadiense Karen Van Ness digo marcando además un nuevo récord del torneo al superar por un punto la marca que ella misma había impuesto el pasado miércoles o sea ha sido una semana realmente de ensueño con récords el día miércoles día viernes y por supuesto sus boletos hacia Tokio para el mes de julio fundamental que se pueda seguir sumando deportistas paralímpicos lo veíamos también con el tema de estos protocolos anti-bullying anti-discriminación de varios deportistas paralímpicos fueron protagonistas porque lo decían no soy un pobrecito es una de las consignas que tiene el deporte paralímpico sino que son personas capaces y este tipo de clasificaciones y de récord para americanos lo demuestran por supuesto ¿te parece Ignacio? repasar quiénes son los ocho deportistas del team para Chile que estarán en la máxima cita del mundo a partir del mes de julio son los ocho clasificados tú decías para vagón lifting tenis de mesa Luis Flores está ahí Tamara Leonelli Francisca Mardones Alberto Barça está Vicente Almonazzi Catherine Wallerman clasificados por supuesto a los Juegos Paralímpicos de Tokio tú tuviste la posibilidad de estar en los Juegos Parapanamericanos en Lima donde prácticamente todos obtuvieron ahí el Club Olímpico cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de estar con estos deportistas que tienen siempre tuvieron ese anhelo ese sueño de llegar a Tokio lo primero consignar de que fue una actuación histórica la mejor de todos los tiempos para el team para Chile en unos Juegos Parapanamericanos y fue tremendo sobre todo por ejemplo en el tenis de mesa donde se rompieron varios récords donde hubo grandes protagonistas que se dio también cierta sorpresa conversamos también con los entrenadores ellos sabían que estaban bien preparados pero derrotar por ejemplo a potencias como Brasil como Estados Unidos que están 100% dedicados a esto donde tienen una infraestructura tremenda donde se marcan diferencias en ese sentido bueno son jugadores que uno los ve están en el car entrenando vienen todos los días algunos incluso vienen en las residencias de aquí la comuna Ñuñua así que la verdad es que son tremendas personas tremendos deportistas y un ambiente tremendo también el que se vive allá con gente muy 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 buena sí extraordinario yo creo que se van a ir sumando de todas maneras más deportistas Ricardo Elizalde decía ojalá tener 15 16 clasificados ojalá se dé por supuesto de aquí al mes de mayo donde están cerrando ya todas las competencias sí ojo una licencia que me va a tomar les mandé también un video a Ana y a los directores también con respecto a la cancha en el teniente ahora si lo pueden mostrar porque ya está listo el pasto listo el pasto para ir cerrando nuestro programa nos va quedando un poquitito antes de ir con esas imágenes en el estadio el teniente de rancagua tenemos por supuesto usted no se lo pierda el ranking del día los top 5 acá en conexiones por eso estaba viendo el teléfono mirando sí trabajado como siempre deporte marolímpico presenta el goalball y esta notable atajada un deporte que sorprende día a día con sus videos solo con un cascabel sí deporte de ciegos deporte de ciegos claro y esta salvada doble y el arquero como la tira con un giro notable ese es nuestro número 5 acá en nuestro ranking del día en conexiones cerrando la semana por supuesto con los mejores videos en canal cedo pasamos al número 4 carrera de obstáculos todo bien pero como día lunes como día lunes de o si al suelo ojo pero no aquí más de alguno a mí me da un poco de miedo saltar ese tipo de obstáculos tú eres un atleta ex atleta bueno pero algo hiciste lo hice te vayas algo hay algo queda vayas no pero tú me ponías ahora aparte que eso son por lo general la prueba de los obstáculos son de 1500 o 3000 ya viene ahogado ya viene sin aire entonces claro es difícil calcular el porrazo yo creo que en mí sería pero recurrente yo creo que va en vez de un salto un piquero por sobre el obstáculo un piquero y da lo mismo el calor bueno hay que refrescarse un poquito pero de esa manera con tortazo al suelo incluido pero de cara no sé si recuerda la vibración es cierto pasamos al número 3 revisamos el ranking del día junto con Ignacio Miranda acá en conexiones parte de nuestro podio Nacho a quien le gustan las barras las pesas como te diga ahí con eso pero uno a simple vista se queda con el que está haciendo los pull ups pero el otro está en plancha que eso es muy muy complicado realmente me usaste dos términos que me me masan no lo otro está realmente imposible me usaste el pull ups según los pull ups y el otro del coce el que está abajo la plancha están en plancha un nivel de galugas pero ni Vidal ni Alexis juntos sacan ese nivel completamente horizontal ahí la verdad es que es muy muy difícil de acá usted en su casa nos piden recrear esto no hay ninguna posibilidad que pueda hacer eso ni por espacio ni por capacidades físicas yo creo que no pero me trae una barra y yo le hago barra ya lo hemos pedido hay tarea para producción le hemos pedido pelotas frisbee skate cascos también estamos esperando barra nos falta para los pull ups de Ignacio Miranda eso nos está salvando de hacer ridículo en televisión así es números números no este ya es no esto hay que verlo más de una vez si usted se quiere despegar de la televisión por dos segundos lo puede hacer yo lo estoy hizo el nivel el vértigo el vértigo de ese parkour endemoniado que hacen ahí estos dos 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 suicidas no queremos ver más este video pasemos nomás al número uno atención tiene mucho que ver con el día viernes carrera en España 100 metros todo bien todo bien hasta aquí para mí o no como agarraron todo bueno no había nadie para atajarlo tampoco no había un nudo bastante grande tuvo la mala suerte también de pasar donde no cabía pero ¿qué le pusieron ahí en el suelo para tropezarse? andaba con la jiquis ahí en cierta parte se mandó un Ricardo a decir por acá se mandó un Ricardo se mandó un bolt se mandó un bolt se mandó un bolt notable ese fue el número uno como día viernes como nuestros camarógrafos que así van a salir para ver a la selección chilena a propósito y según lo que dijo Ignacio Miranda siempre tan actualizado cumpliendo hay video de la llegada de la selección de cómo está mejor dicho el parque el teniente del estadio de O'Higgins de Rancava donde va a ser local nuestra selección en tres horitas más ¿quién va a ser capitán a todo esto? ¿Bravo o Pedel? yo digo que Claudio Bravo teniendo en cuenta que Lazarte lo dirigió en Real Sociedad creo que hay un una confianza quizás más grande con Bravo mira cómo está la cancha preciosa una alfombra siempre en buen estado esa cancha esto fue hace nada 20 minutitos nada más así luce el estadio el teniente a horas del amistoso entre Chile y Bolivia en el inicio de la era Lazarte repasamos la pregunta ¿cómo crees que le va a ir a nuestro país? 22 horas el compromiso ante Bolivia debut de Martín Lazarte en la banca nación debut y despedida no no, no si va a ganar va a ganar 82% dice que Chile gana y si mezclamos los dos empatos pierde hay un 18% que no le tiene fe a nuestro país esto era para 100-0 era para 100-0 esta votación de esta forma y en base al cómputo que repasamos en conexiones llega la hora de despedirnos vamos cerrando la semana nosotros nos reencontramos gracias día lunes tenemos transmisión ahí va a estar mi compañero Ignacio Miranda nos vamos despediendo y nos vemos será hasta la próxima oportunidad chao hasta la próxima gracias muy bien CDO presentó Conexiones ¿bien? Gracias por ver el video.